De las cenizas de Buenos Aires, primero surge el dolor, después la ira. El único insecto bueno es el que está muerto. En Ginebra se reúne el Consejo Federal. Debemos responder a la amenaza enemiga, con valor y arriesgando nuestras vidas, para asegurarnos de que la civilización humana, no los insectos, dominará esta galaxia ahora y siempre. El mariscal Dims anuncia los planes de la ofensiva contra Clendafel, planeta del que procedió el meteorito que arrasó Buenos Aires. ¿Deseas saber más? Los científicos federales buscan nuevos métodos para aniquilar insectos. El aracno guerrero básico no es muy inteligente, pero aún volándole un miembro... ...conservo un 86% de eficacia en combate. Mi consejo. Apunten al centro nervioso y acabarán con ellos. ¿Deseas saber más? Cada uno hace su aportación. Y tú. Tú puedes ayudar a ganar la guerra. En el trabajo, en casa, en tu comunidad. Vuelta atrás hacia la victoria. Conectamos con la estación de combate Ticonderoga, situada en la zona de cuarentena arácnida, donde los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Federales se preparan para atacar. Conectando en dos, uno, dentro. Aquí en Ticonderoga nadie sabe exactamente cuándo tendrá lugar la invasión de Clendafel. Pero todo el mundo habla de ello. Según los rumores, será mañana. Estos soldados parecen capaces de comerse a esos bichos. ¿Así que no te asusta combatir contra los arácnidos? Con lanzar un misil a una de sus guaridas, morirán a montones. Solo espero que no acabe antes de que lleguemos. Hay quien dice que el hombre provocó a los insectos ocupando su hábitat natural. Que en la política del vive y deja vivir sería preferible a la guerra con los bichos. Deje que dé mi opinión. Yo soy de Buenos Aires. Si digo que a por ellos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!